Música Quiero felicitar a la señorita de amarillo Que está bailando con el joven de rojo No se pierde ni una Venga Venga los acordeones Música Música Tenemos la venta de las micheladas Al lado derecho de nosotros Música Mira los acordeones Música 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 Buenas noches Ay Música Muy bien, ser shipping Música Los vecinos que adreven El famoso Sin chomis Y los canales como Andor de Ome Andor de Ome Y el sonido con Dios Compláseme con la canción de La salsa de naturaleza Para tus seguidores Es mi recuerdo Y mi chamaco Carlitos Para una persona muy especial Que se nos adelantó en el camino Siempre con la belleza Ahora Y el cuero con su celular Bárbaro Dice la Banda del Sol La Puebla Niños Sin Amor Tropa Comatera Barrio Somidero Dimo 82 Niños Fantasma Dacores Somidero de Corazón S.S.P. N.S.A Venganos a ustedes Ahora Ahora Con la presencia del majestuoso médico Organización Horacera Vigencita de Guadalupe Todo mundo en la El dos mil niños pedrera El famoso con Chonis Sobernal Antonio Los lunes Este toque de sol Siempre con la belleza Vigencita de Guadalupe Vigencita de Guadalupe Vigencita de Guadalupe ¡Vigencita de Guadalupe Vigencita de Guadalupe ¡Vigencita de Guadalupe Vigencita de Guadalupe Fulró C jóli ¡Qué bonito baila la gente! ¡Miren nada más! Gracias a la Organización Corazera por invitarnos a este evento especial de la Virgencita de Jodalú. ¡Baila, baila, baila! ¡Sí, miren el sabor! Con este tema saludamos a la gente de la Crespa Salsera. ¡El pelón de la salsa! ¡Ahora les mandamos un saludo! ¡No venimos en avión y venimos en coche! ¡Solo tienen saludos! ¡Ahora les mandamos esta noche los doños sanitarios para el Gopo, el Jimmy y el Más de 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 Más. ¡Vengan los amores zambanes y los acordeones! ¡Báganlo! ¡Báganlo! ¡Sí, miren! ¡Baila! 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 ¡Esto ya se está poniendo bueno y sabroso! ¡Vamos bien! ¡La Pedrera! ¡Marricorno al Caballo! ¿Qué pasó compadre, Julio? Para la animación de Quilita ¡Ándale compadre! ¡Ándale! ¡Y se llegaron los niños cadenas! ¡El famoso Cochovis! ¡Lleve con el matesposo! ¡Gracias Cochovis! ¡Mucho mal! ¡Mucho mal! ¡Mucho mal! ¡Mucho mal! ¡Ajá a jugar en la cuita y los chicos que tenemos en la camioneta! ¡Marricorn y yo! ¡Selván! 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 ¡Ale, Diego! ¡Y la acordeón! Este tema para el choco que se nos adelantó Y palmo Acordeón Este va a ser mi compadre Este martillo del sonido El padre de Carlos López El sonido de una roca Ahora con su compadito bendiga Agoniza la bombadera Hoy nos están videograbando Hoy Ya llegó la banda del maquilloso El padre de Carlos López Y palmo 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 Y palmo